Música Gente desolando, retorno a la cabeza Y una princesa que amanece acá Dormida, dopada, sin entender reza Porque no entiende lo que va a pasar Y en los vestuarios, hombres en pixeles Con un colgante que dirige el tren Tan venerables, tan irreversibles Tan aburridos de su fija sed Ponte delicado con lo que expones Cuando desconoces lo que el guía trae Las bajas defensas, un moño en el pelo Si me mudas, te puedo abrazar Vamos a dos veintes con la inercia de un siglo Lo más egoísta, más entero que he visto Cuesta ser humano como los animales Todo acaba en un poema impar Todo tiene fecha, todo tiene un borde Y hasta este ritmo me empieza a cansar La sala está puesta, la noche conforme El cielo cuenta con una vez más Más fácil pelearse, dopase y dormirse Mucho más fácil nunca perdonar Volver a los sitios donde ya sangramos Tú no te gustan todo el rato No vengo a atravesar con vos, no me convence Tu vitrina roja el fin, tus intereses En lo que más pueda yo vengo a zafarme No conozco tu cabeza militante ¿Quién me publicita a mí? ¿Quién me maneja? ¿Qué es eso de concursar? ¿Quiénes modelan? ¿Dónde está la música del culto? ¿Dónde las personas somos bultos? Dice que ya no quiere ser más parte del gueto Dile que no respire y no rastre los cuerpos Dile que no respire y no rastre los cuerpos Dile que no respire y no rastre los cuerpos Dile que no respire y no rastre los cuerpos Gracias.